Para Fede, el cumple Esa muchacha que no para, que no sabe lo que quiere No sabe lo que quiere Que cuando baila yo no sé que tiene, pero me entretiene Pero me entretiene Esa mulata sabrosa Esa mulata sabrosa Es lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere Esa mulata sabrosa Esa mulata sabrosa Esa mulata sabrosa Esa mulata Que mira, que mira, que mira, ya están bailando Al ritmo de los yaqui no están gozando Justo en el momento olvidan las razones Agarran las botellas sin complicaciones Que mira, que mira, ya están bailando Al ritmo de los yaqui no están gozando Disfruta del momento, olvidan las razones Agarran las botellas sin complicaciones Que lo que sucede Míralo a Susana que por tu paso se muere Algo que tú tienes que a ella le entretiene Y esta noche es fiesta porque tú te lo mereces Esa muchacha que no para, que no sabe lo que quiere No sabe lo que quiere Que cuando baila yo no sé que tiene pero me entretiene Pero me entretiene Noche de tabaco y ron Ya se formó la cosa de la Porque la fiesta llegó No te quedes sin tu sorpresa Esa es de Italia con su sol Se lo juntó con Nochebuena Si a un torio llegó Y en lo canten pa' que lo sepa Esa mulata sabrosa Esa mulata sabrosa Es lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere Esa mulata sabrosa Esa mulata sabrosa Esa mulata sabrosa Esa mulata Ya están bailando Al ritmo de los yaki lo están gozando Disfruta del momento Olvida las razones Agarra la botella sin complicaciones Puede que lo que sucede Míralo a Susana que por tu paso se muere Algo que tú tienes que a ella le entretiene Y esta noche es fiesta porque tú te lo mereces Esa muchacha que no para, que no sabe lo que quiere No sabe lo que quiere Que cuando baila yo no sé que tiene Pero me entretiene Pero me entretiene Noche de tabaco y son Ya se ponió la gozadera Porque la fiesta llegó No te quedes sin tu sorpresa Eres maria con su sol Se nos juntó con noche buena Maxi Autorio llegó Y lo canté pa' que no sepa Noche de tabaco y ron Ya se ponió la gozadera Porque la fiesta llegó No te quedes sin tu sorpresa Eres maria con su sol Se nos juntó con noche buena Maxi Autorio llegó Y lo canté pa' que no sepa No te quedes sin vuadera Alter del emoario No te quedes sin tuor No te quedes sin tuor Y lo canté pa' que no sepa ¿Tú no sepa No te Redúrgh Eres maria con su sol Escol Teor Y lo canté Lo canté No te quedes sin tuor Y lo canté Le canté Gracias por ver el video